La fui a buscar, para ir con Pancho el bravo a bailar Mi suegra salió, y me dijo esta enferma señor Si salir no puede, hasta el mes que viene Porque tiene, tiene sarampión Sarampión le dio, aquí a mi novia antes de ayer Sarampión le dio, aquí a mi novia antes de ayer Entonces pensé, estoy libre aunque solo sea un mes Me voy a bailar, porque cama tendrá que guardar Voy a pachandear, hasta el mes que viene Porque tiene, tiene sarampión Sarampión le dio a mi novia Sarampión le dio Sarampión le dio a mi novia Sarampión le dio Pero cabolita, hasta el mes que viene Sarampión le dio a mi novia antes de ayer ¡Venga para allá, que se llega! ¡Venga para allá, que se llega! ¡Venga para allá! Sarampión le dio a mi novia Sarampión le dio Más de un medio a mi novia Más de un medio